El intercambio académico entre México y Alemania se encuentra en un punto enriquecedor que tiene grandes perspectivas, declaró el investigador mexicano José Luis Valdés en el marco del Año Dual México-Alemania durante la Semana de la Ciencia y la Tecnología Mexicanas en Alemania. Consolidar el avanzado es uno de los grandes retos que tendrían México y Alemania para poder estrechar los lazos que ya existen, alargar los puentes de colaboración académica y de intercambio académico y cultural para acercar tanto a las dos naciones desde luego como a las dos economías y las dos políticas. La Embajada de México en Alemania es esta semana el escenario en el que se lleva a cabo la Semana de la Ciencia y la Tecnología Mexicanas. Participan 17 científicos de renombre de los dos países. El evento se lleva a cabo en el Foro Cultural de la Embajada de México en Berlín, que a su vez exhibe objetos moldeados en barro procedentes de diversas regiones de la República Mexicana. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.